¿Qué es retórica? La retórica se trata de una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible, de modo que tanto el lenguaje como el discurso sean lo suficientemente eficaces para deleitar, persuadir o conmover. Es decir, lograr el propósito comunicativo. La palabra proviene del latín retóricus y a su vez del griego antiguo retóricos, aunque mejor los dejar escritos porque así está muy difícil. Lo importante es que con esos términos se trataba de definir lo relativo al arte de hablar en público o al arte del orador y, como tal, al establecimiento de un conjunto de procedimientos de aplicación práctica que le otorgan al discurso belleza y elocuencia, así como capacidad de persuasión.